Después de 53 años de guerra continua contra el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas de Colombia dejan hoy oficialmente las armas e inician el camino hacia la consolidación de un partido político. La dejación de las armas por parte de las FARC fue certificada por la Misión de las Naciones Unidas, organismo internacional que garantiza el control y destrucción de más de 7.132 armas que entregaron igual número de combatientes. Las únicas armas aún por entregar son aquellas que, de conformidad con la hoja de ruta del Acuerdo de Paz, servirán para dar seguridad a los 26 campamentos de las FARC hasta el 1 de agosto de 2017. Igualmente, la Misión de las Naciones Unidas verificó 77 caletas de las cuales ha sido extraído el armamento. Con este reporte, las FARC desde hoy deja de ser un movimiento en armas e inicia su ruta para consolidarse en partido político con todas las garantías que otorga la Constitución de 1991 y su primer reto de corto y mediano plazo es ir a las urnas para buscar representación en el Congreso de Colombia en las elecciones del 2018. Luego las FARC, que en agosto cambiarán de nombre y definirán su plataforma política, deberán definir si presentarán candidato único a las elecciones para la presidencia de Colombia en mayo de 2018 o van en alianza electoral con otras fuerzas de izquierda. Las FARC llegaron a este punto de dejación de las armas después de una negociación en medio del conflicto, que arrancó de forma oficial en La Habana en noviembre del 2012 y finalizó con un acuerdo de paz en noviembre del 2016 para empezar un proceso de desmovilización y entrega del material bélico el 1 de diciembre del 2016. Las FARC en sus 53 años de existencia lograron una presencia significativa en departamentos como Caqueta, Putumayo, Guaviare, Meta, Cauca, Tolima, Nariño, Cundinamarca, Baupes, Huila e incluso Valle del Cauca, donde las FARC son consideradas en muchos casos como una autoridad local. Para el presidente Santos y Premio Nobel de Paz 2016, la dejación de las armas por parte de las FARC representa el inicio de una nueva Colombia que avanza hacia la paz. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.